Locos putos, y chinga a su madre que ahora si no, haga un pinche baile de esta rola Ya la enterré hace un chingo de años con la presa me la tendría cabrón Si la neta los que quieran meterme en la madre les doy permiso culeros, y si no tienen a su madre putos ¡Abiéndense el rombo! Escuché a mi familia lo que me voy a contar, cuando te has tocado lo voy a pasar Le grité, aviéntense locos ¡Abiéndense locos! ¡Abiéndense locos! ¡Abiéndense! ¡Abiéndense! ¡Abiéndense locos! 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 ¡Otra vez más fuerte! ¡Aquí les metamos! ¡Avientense locos! ¡Con los gritos! ¡Avientense locos! ¡Otra vez! ¡Avientense locos! ¡A juego! ¡Esto es! ¡Avientense locos! ¡Avientense locos! ¡Avientense locos! ¡Avientense locos! ¡Avientense locos! ¡Avientense locos! ¡Suscríbete al canal!